Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, el sitio de Puebla es un ejemplo de que el heroísmo está en la defensa de nuestra patria, de nuestros principios y de todo lo que compartimos como nación. Tras 62 días de una batalla entre las fuerzas de Francia y el Ejército de Oriente Mexicano, se consolidó en México lo que hoy tenemos. Estos héroes dieron su vida por un país libre. México es un país soberano e independiente y así debe de permanecer. Nuestra historia nos demuestra que la libertad e independencia ha costado muchísimo esfuerzo y sangre de nuestros y nuestras compatriotas. Hoy, que hay quienes coquetean con la idea de que pidamos auxilio al Ejército Norteamericano, es muy buen momento para recordar las gestas heroicas que hemos librado por nuestra soberanía. Ante la incapacidad de nuestras autoridades, la solución no es claudicar, sino exigir una mejoría que nazca del reconocimiento de que nos han fallado, pero también de la voluntad de hacer algo al respecto. Compañeras y compañeros, nuestra labor es honrar esta soberanía, mantener ese legado y luchar por las causas que han dado razón a nuestro país. Desde la bancada naranja luchamos y seguiremos luchando por el legado que nos pertenece a todos, un México soberano y democrático. Las gestas heroicas nacionales nos enseñan también el valor del trabajo en pluralidad por el bien común. No es momento de dividir y polarizar, por el contrario, desde la bancada naranja hacemos un llamado constante para apostar a la unidad como mexicanas y mexicanos. Las personas están cansadas de quienes las confrontan constantemente, quieren un México con justicia y dignidad para todas y para todos, que incluya, no que se pare, que no divida, que no ofenda, un país y una sociedad que abrace su pluralidad, su diversidad, que esté dispuesta a deliberar en democracia y con respeto, que esté dispuesta a escuchar y entenderse. Ya basta de ruido, ya basta de odio. Sólo enfrentando los grandes problemas que vivimos como nación podremos conquistar un mejor futuro, ese futuro que debemos a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos.